La selección española ya está en Sudáfrica. Ha sido la última en llegar y todos esperan que sea la última en irse. Durante su último entrenamiento en Las Rozas, el secretario de Estado por el Deporte, Jaime Lisabeski, acudió a darles ánimos y a recordarles que ganarnos es imposible. La posición de salida es mejor que nunca y si yo tuviera que hacer una apuesta lo haría por España. La última sesión de entrenamiento duró 50 minutos y volvió a acoger a numeroso público. Sobre todo infantil. Todos los jugadores entrenaron a las órdenes de Vicente del Bosque, excepto Iniesta. Después del entrenamiento se dirigieron al hotel de concentración para cambiarse, coger su equipaje y dirigirse a Sudáfrica. Multitud de aficionados agolparon a las puertas del hotel para despedir a los jugadores como se merecen y desearles lo mejor. ¡Ánimo! ¡Adiós! ¡Gracias!